Ah, en directo. Ah, sí. 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 todavía gamer, te mando un saludo dígame por el micro acá, los que juegan dígame los que están viendo y le mando un saludo por acá como que yo no me da para entrar a internet porque como que se me la guía la PC entonces, pendejo PC me quiero comprar otra pero es que es difícil o sea, es difícil es difícil comprar tres mil una, prefiero armarla que comprarla lógico, bueno a ver ajá, ajá ahí está, para hacer un water drop y espero que no falte un Fabric ahí bien pro sí, que Fabric, más feo el Fabric que la mierda Minecraft vamos a ir al primero, ahí bien pro eh, eh, compañero que pasa wey, o sea, que pasa hermano, que pasa mucho muchachos, ay tenía capito de lol, yo lol, no, no no, 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 espera, espera o sea, espera, esperame hermano, esperame pero, esperame, pero, esperame, pero, esperame ahí está, esa pechera la necesito wey, ahí está, muchas gracias no me la he puesto ahí está, esto, esto me lo pongo si o si, yo me lo toco no, 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 me viene uno, me viene uno ah, tim, tim, ah wey no me asusta así, pendejo wey ahí también me tengo que poner esto no, no me asusta así ay, Minecraft, 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 Minecraft ay, agua, no, 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 aquí se la quise mal, la quise mal what the fuck, what the fuck, what the fuck tiré mi enderpearl de que podía salvarme la vida después, o sea what vergar no, 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 espera, espera saca el agua, eso, saca la lava y ya está, Nathan, o sea, hermano y ve ya está o sea, ah, tapado y todo ok, tapado, no pasa nada, ¿no? ¿cuál es? ese es, Nathan, ok, lo matamos lo matamos, lo matamos, lo matamos lo matamos, matalo, Nathan, matalo, matalo ahí está, pero que pro, Nathan pero que eres pro, Nathan, o sea what the fuck, que eres pro, wey pro pipi no, yo sabía que necesitaba ascenderpel, yo sabía ah otro charco de agua para el estómago y barra L porque si soy un L, wey a ver vamos al arco le damos al arco porque me naditan un espinillo allí sí, sí, sí dígame todos los en el que están entren a Minecraft dígame estoy viendo el directo soy sub y los saludo, claro no dígame que soy sub dígame que son sub del otro canal porque no quiero que sean sub de este canal o sea Minecraft ¿me entienden? así que no te caigas soy pro, wey nunca me caigo es, es, es sí ese video hace cuatro días pues sí ando re inactivo pero no pasa nada ¿no? no pasa nada porque ahí ando re bien piola o sea o sea no es porque no quiera subir videos que no me da o sea es como que o sea sí, sí quiero subir cal cal no sé que me quiso decir el wey este pero bueno no pasa nada bro cal yo también cal le pongo cal canal oye no estás en directo dice oh my god Tim entonces Tim no ah no que Tim 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 no me mates Tim Tim no no o sea Minecraft 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 por favor cuidado que viene bueno no 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 ya se pasa el pavo no 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 lo siento matalo matalo por favor matalo no ya está ya está no sé qué pasa había tan pepe o sea me mató Alvarito has perdido Alvarito matado y se hizo ha matido Alvarito ah muy bien muy bien L L ahí está me mataron es claro es claro algo no 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 team de tres no 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 aclaro no es porque sea de de ay que se te subió la fama no nada no porque es van no es van así que yo respeto a los de minespoke así que nada vamos a otra partida desde el arco no no me gusta elegir un mapa pero que mapita pero ese mapita está hermoso muchachos ¿Cómo que no te va a gustar este mapa? ¡Nada de team! ¡Nada de team 3! ¡De 3! Saludame, un saludo para Hecho, deshecho No, mentira, Hecho de Zchaos Anonymous Dios mío, Dios mío, mil veces le he pasado El otro día también le dije Pásame tu canal Que no me acuerdo Pero decime la verdad Pues sí que lo eres No, te salto Chipajero, chavales Solo team Soy Luca Gaming GT Canal Oye, no estás en directo Me está dándola Ya está, me está dándola Ya empiezan Ya con el internet Soy levanta Y ya cagan todo Todo, hermano O sea, qué asco Yo qué veo Ahí voy a disfrutar mi turno Pero no, parece que no voy a disfrutar nada Parece que no voy a disfrutar nada, pibe Así que Comemos a esa pancena Que la verdad Por favor, team Team, eres team Ah, Neita, Neita Neita, me cagaba ya Oh, pero que pro, pero Es que hay que darle like Este Por ese puente Quide, quide Ojo que está en YouTube No, no, dale No, no, no Este tiene el coso este Que tira el plosión Y esa verga No me gusta Así que Me tapo acá No, voy relajo Ah, voy relajo Ah, voy relajo Ah, voy relajo Me ponen una cara triste Voy relajando Ah Eh, Minecraft No sé ni configurar esto Pero bueno Saltamos al agua ahí bien Pero, ¡ay, Minecraft! Ahí estamos Se fue Medio Se fue ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Boo? ¿Qué te pasa? ¿Qué rata? Ah, no Sos alta rata, Rucha En serio La verdad No me creí así No me creí así, güey No me creí así Esco de YouTube Sí, es verdad Es verdad Eso Con su agenda Interpel ahí ¿Qué se hace, güey? Interpro ahí Que se venga Arena PvP ahí Nos revamos, eh ¿Por qué hablo tan retrasado? No sé Dale, dale Al arco pelotudo No me hace poco No me hace poco No me hace poco Tomando agua A ver Ahí está El retraso No, no El retraso Así Algo así Este mouse Ya lo tiro por la ventana Te juro Este mouse Ya lo tiro por la ventana Porque la lluvia No me anda No me anda La lluvia No cambia No cambia No cambia No cambia No cambia No cambia Voy relajada, man Voy seguro Que voy al comedor Y ya me están ocupando Todo el internet ¿Y quién es? Mi hermana Mi hermana Si quiere Les muestro A mi hermana Pero no tengo cámara No tengo cámara Para grabar Soy alto Pobre Pero bueno Tenía una cámara Wecam Que podía grabar Pero la tengo No sé si se puede solucionar En el show No sé qué pasa Pero No sé Pero no manda Así que hasta ahora No tengo cámara We Ni la cara O sea Tenía cámara Wecam Tío O sea Si era tan Broky Antes tenía Cámara Wecam Dale No 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 Es que rata Es que rata No 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 Ya vengo No 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 ¡Suscríbete! 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 Agua no, porque me estoy cagando de calor Coloca OP Cuando me dicen OP O sea, cuando me dicen OP Es como que se me explota la cabeza ¿Se me explota la cabeza? Te juro, se me explota la cabeza Agua Que rica Abríme el cofre Y nada, a ver que toca ¿Volví el internet malo? Pues sí Pero por lo menos mejoró Pues sí No mejoró tanto Pues sí Pero no pasa nada Pues sí A ver Ahí haría una editación re piola Pero ahora mismo no estoy grabando ¿Por qué? Porque no me da la gana de grabar ¿Viste? Como que... ¿Qué sé yo? No me da la gana de grabar Porque este canal se trata de directos Nada más Yo dije Directos 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 No más Así que nada Tiro la... Ah, yo digo Ojo 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 Malísimo Soy No, es que yo digo ¿A quién ha sido yo? ¿Qué quieren? No, no, no Dale Es hacker 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 Lo mato con mi espada Pero No, no, no Qué rancio Qué rancio Qué rancio Qué rancio Qué rancio Qué rancio No, no Steven de nuevo Steven de nuevo Me da llave Me da llave Voy a poner L L, así de fácil L, ahí está Listo Salvemos la partida Ay, volvió el internet hermano No pasa nada Oh Mapito de tris Han botado ya No han botado nada Ok, no pasa nada Ok Y ahora Trompemos No, como es chico El este Vas a dos rayas Tres rayas Tres rayas Con mal internet Pero bueno Sí, es porque No, no tengo Un internet manso Pero Por lo menos Puedo grabar No me la creo Pero sí Puedo grabar Es que si me lo están Ocupando internet Se levantan Y me ocupan Todo el internet Es lo único Por eso no Me cae Yo por eso quiero vivir solo Me quiero ir a vivir A una casa solo Y grabar solo ¿No? Eso sería Eso ¿Quién es el que está acá? A ver Hermano ¿Quién es el que está acá? Se fueron los pistas La verdad ¿Quién eres? Ay, me leíto 7u7 No Me quité todos los corazones Hermano No, no, no Espera, espera, espera Me quité todos los Y se cae Ahí leíto Ya estoy a salvo Se cayó Ya estoy a salvo O sea O sea Ni para ser un Un guatedrabo Que pelotudo Que sos, Luca Pues claro, amigo Si, alto Pelotudo Ojo 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 Que me puede venir El El tal este ¿Cómo se llama? Esteban Esteban puede venir Si, Esteban A ver, bobo ¿Qué hace, bobo? ¿Qué hace, qué hace? ¿Qué hace? Hola O sea Lo voy a trucar Lear Ya está arriba O sea Ya está arriba Sin nada Sin nada que decir Ya está arriba O sea Ya estoy arriba Minecraft No te das cuenta Pero tú Pues sí No está arriba Creo yo Diría yo A ver Ah Pues sí Ya subió Era ese Ah, ok Era ese No pasa nada Yo Está acá Pero no Es Es La misma persona A ver A ver A ver A mí nadie me quiere Ok Hecho Desecho No, mentira Te quiero, wey A ver ¿Tú diste el pelotú? Ahí está Eh, Maxi Todo bien Todo bien Todo con onda ¿No? Sí, es mejor que no Cotruya Porque es como que Uh, malísimo Sí, malísimo Ahí está ¿Qué? Dale Siempre con Con Cubehacks Man Siempre con Cubehacks Man O sea Te mueres No, no No, no Dale Agua 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 La agua Se necesita Para calmar Para calmar No me ha calmado Sigo enojado Así que L L L, guacho L Te va L Te vas de L Nubi Nubi Rapiñero Eh Vamos 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 Uff Qué bonito Qué bonito Internet Por Dios Un mega O sea Un mega No mueras No Pero encima Me dice No mueras No, o sea WTF No mueras Es como que Me traicionan Wey Tu familia No Oh Lol Oh Lol Cabio Cabio Me cabio En el corazón Un coro La verdad Pero lo digo En verdad O sea WTF Es feo Como que No sé Algo así No pasa nada No quiero contar esto Lo conté en un video después Pero Wow Pero 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 Oh Un blegito Si me lo estoy grabando Esto O sea Esto No sé Le hago una replay Pero mal Te hace la fama I'm Legito Pero Hizo todo un brille Y es pro Pero después Se cayó a la mierda Qué onda Qué onda Dios mío A ver A ver Aclaro que no es risa falsa No es risa falsa Como van a decir Ay loca Risa falsa Minecraft Minecraft Pero no es risa Betty Yom Si Soy suscriptor Me lo mato Me lo mato Me lo mato Me lo mato No 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 lo quería tirar No lo quería tirar Era cosa mía Son cosas mías O sea Hola Si Chao Pa' abajo Crack 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 Ahí está Pa' abajo Como Una manzanilla Porque Me está dando Un lagazo De la puta madre Pero bueno No sé si yo Viste Ojo que viva uno Ah no Estoy re ciego No 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 Ya Ya me estoy cansando Me estoy cansando En serio Encima Me ¿Quién es? Steven ¿Es Steven? No Dale Steven Es Steven No 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 puedo Jugar No Encima Me va a matar Nuevo No Se repinta Se repinta Justamente Cuando No 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 Tiene internet, man! ¿Y ese ping? WTF? ¿Qué mierda está conectado, loco? ¿Qué mierda está conectado? Creo que ya mejoró el internet, ¿verdad? Ahí mejoró, ahí mejoró, ahí mejoró ¡Ele! ¡Ele! ¡Te vas, Steven! Steven siempre me matas, o sea Siempre me matas, Steven Te vas a la verga, ahora Me vuelves... ¡Estás jodiendo, loco! No, encima me dijo cualquier kid, man O sea, qué carajo Qué carajo, qué rancio Qué rancio Ahí está, decime que va bien, decime que va bien Por favor, jodeme Déjame grabar un directo Tranquilo, hermano, por favor Por favor, 857 y ping Te parece bonito Y me ponen OP encima, como que se va bien Ahí, ah, OP Ay, OP, ay, OP Mirá, mirá, mirá cómo va a irse WTF Ese, eso no es por el OP, o sea Ese es un Naruto de agua Mucha agua de tomar en la sed Ya me estaba muriendo, voy a hacer ¿Qué onda? Acabando el EPS Ah, no, dale, encima Eh, soy yo Soy yo, hermano, soy yo Me va a matar encima, no No, 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 casi me mata, hermano O sea, what the fuck Family friendly Oh, casi me caigo Cayo, casi me caigo, digamos Localizar bien Te quise ayudar Te quise ayudar, Nathan, perdona O sea, what the fuck What the fuck, what the fuck No, no me la creo, ni lloro, ¿qué le hice? No, Nathan, perdona Brother, brother, brother Le alma ¡Oh! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡A tienden! Dios mío, loco, o sea ¿Qué mierda, ah? Pella despilotuda ¡Ah! Yo estoy haciendo un directo, ma Déjate con él Andá, fíjate en mi canal Se llama LucasGamer856 Directo todos los días La cual no es directo todos los días De acá ya te digo todo, ma Saludito ¡Mancra! Ah, no, así respiró todo No, 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 no En otra partida, ¿por qué? ¡Clarin! ¡Pero por Dios! ¡Clarin! Hermoso mapa, hermano O sea ¡¿Quién?! ¡Está golpeando! ¡Cállate! ¡Qué pella pelotuda, loco! ¿Por qué la dejo salir la otra? ¡Qué pella enferma, man! ¡Enfermita, ah! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, 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 ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Creo que lo silencié esto, eh ¿O no? A ver ¡Ah, no! ¡Ni lo silencié, man! ¿Qué? ¡Ah, no! ¡Eh! ¡Family Friendly! ¡Sí! ¡Family Friendly! O sea No han escuchado nada O sea Lo silencié Lo silencié, lo silencié Creo que sí, lo silencié Ya me voy a fijar después cuando termine el directo O sea Falta un año ¡No! ¡Me va a saltar! ¡Yo sabía! Pero es que... ¡Dios mío! Quedate ahí, hermano Quedate ahí, no vengas No vengas, por favor ¡Ah! Encima me pone ¿Cómo le gritaste? No, es que... ¡Family Friendly! Las amo, mi perrito Pero es como que son muy secamente, ¿no? Quiero mentir, pero... Hay una peya O sea, se llama reina Que es... No, no tengo mascota Son de mi hermano No tengo mascota Yo tenía una catita Pero se me fue Y... Y... Y bueno, era... Ehm... Hay una peya Que se llama reina O sea... Es mía, pero... Le hago cariño a todo Pero no es mía Explica bien Pero... Es como que la odio Porque tiene un grito de mierda O sea... Tiene un grito y... Que es como... Insoportable Entonces... Me cansa Me cansa y la manda a la mierda Me manda a la mierda Y vuelve a gritar ¡CALLATE! 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 ¡Para abajo! ¡Dale, venimos Gil! ¡Venimos! ¡Dale! ¡Para abajo! ¡Dale, gato! ¡Vení! ¡Minecraft! ¡No, no, no! ¡Ay, no, no! Por favor, por favor Agua, agua, agua No, no tengo... No llego... ¡No! ¡No, no, no! Por favor... ¡No, no, no! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Buena gente! ¡Buena fuente! ¡Te hago promo del canal, wey! ¡Te hago promo del canal! ¡Nada! ¡Ya está! ¡Anda acá! ¡¿Quién me tira un enderpeel?! O sea... ¡Lol! ¡Team, team, team! ¡Team, team, team! ¡Lol! ¡Team, team, team, team! ¡Team, team, team! ¡Team, team, team! ¡Team, team, team! ¡Team, por favor! ¡Team! ¡Me va a tirar, ¿verdad? Bueno, yo voy a ser pro y voy a hacer esto. Sí, voy a ser pro y voy a hacer esto tan pro como... Hago bien... Hago esto y ya está, ¿viste? ¡Soy tan pro! O sea, soy... ¡Ay! Pero... Quisieran armarme, ¿no? A ver... Hacemos esto... ¿Me tiró agua en verdad o qué? No entiendo yo. Yo creo que me ha tirado agua en verdad. Pero yo, por favor, lo voy a cagar a matar. ¡O lo voy a cagar a matar! ¡Andale! Martix... Al pedo, me voy a salvar así que era mejor que me mate, pero bueno. Ahí está. Martix... Martix... PVP. ¡Ah! ¡Que lo ha matado el Martix! Y me ha tirado agua. ¡Ah! Ok, pues Martix. Gracias. Ahora te ha cagado a trompada, Martix, eh. ¡Oh, Dios! Que yo tengo bastante mafia. Te ha cagado a trompada, eh. Soy... Ballion... Rango gol en Ballion, eh. Rango... Rango... Silver. Salgo... Rango Silver, eh. Tienes que tener miedo, eh. Al fin, se caían unas pechas pelotudas, eh. No cagadas. Cuando secamente... Sí, es como que me sacan del límite. Me sacan del límite. Uno me puso jajajaja. El hecho deshecho. Me puso jajajajajate. Como ahorita está tu perro. Es como que son secamente. Entonces... Los vamos todos... No. Me viene, ¿verdad? Me viene. O sea, se la recome. Ok, ok. Oye, saluda... A... Elbert. Un saludo a Elbert. Ahí está. Aquí. Toma, toma, toma. Agua, agua. Ahí está. Tranquilo, bro. Tranquilo. Toma. Eh... Pepe. O sea, voy a ser tan agrandado. Voy a ser tan agrandados este. Miren, miren los agrandados que soy. O sea, ya está. A pelear. A pelear, hermano. A pelear. Ya está. A pelear. No, no. Bueno, dale. Dale, peleemos así entonces. No sé. Y cuando me tiraba, que... Le quería tirarlo. A ver. Tiene espada de hierro. Ok. O sea... ¡No! Ah, querés pelear. Ah, bueno. Querés pelear, sí. Eh, pero la caña yo la necesito. Sí, sí, hermano, eh. Yo a la caña nunca la falto. Ok, está peleando. Dale, peleemos. 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 Pelea justo, brother. Pelea justo. Dale, peleemos. Pa' ojo, pa' ojo, pa' ojo, pa' ojo, pa' ojo, pa' ojo. ¡Oh! Cuidado que me lo mato. Cuidado que me lo mato, cuidado. Si te aprobó. ¿Pa' qué te llamas PvP si no tienes nada de PvP? Yo no me llamo PvP y... ¡Oh! ¡Ojo, ojo, ojo! Que me lo mato. Ojo, que me lo mato. Ojo, que me lo mato. Ojo, me lo mato. Ojo, me lo mato. Si te aprobó, me lo mato. Ojo, ojo, ojo. Ojo, que también se usa la caña ese arma. ¿Cuál es la partida? GG. O sea, no sé cómo te maté, pero te maté con la caña, wey. Ya. Me voy a dar otra partida. Sigue falta. ¡Oh! Tris. Mapita tremendo. O sea, hermano. Este mapa es clave. Es clave... Altrovich. A ver, voy a... ¿Qué hay en esa alarma? ¡Pare esa alarma, pa! ¡Pare esa alarma, pa! ¡Oh! ¡Qué sicamente esa alarma, loco! Anda ocupando todo el internet. Anda cagada, man. ¡Qué sicamente, oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Lo maté! Sorry Pobrecito, lo maté sin querer, güey O sea, what the fuck ¡Tim! ¿No quieres Tim? ¿No quieres Tim? ¿No quieres Tim? No sé si quieres Tim o no Hermano No, no, me matan Me matan, me matan Pues, adiós, me voy ¡Yo me la juego ahí! O sea, me la jugué bien top pro ahí Ahora me hago un Acá un ¡Qué asco, qué asco, qué asco! O sea, no tengo ni comida, nada Así que me la juego pa' abajo ¿Pero por qué pensé tan pro, muchachos? A ver, a ver De nuevo pa' abajo A ver ¡Oh, lola! Acá hay cosas Acá me da Quiero ver si me toca una manzanita Hay bien pro ahí Dos corazones Tengo que ser No tengo nada Manzanitas, ahí está Toma pa' las nenas Gapleamos, 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 gapleamos Y minecraft Las cosas que tenemos ¡Ande, alma! ¡Ande, alma! ¡No, loco! No puedo ganar mapa de tri Y se me caen los auriculares ¿Por qué se van a ir a bañar? Bañar, what the fuck? Bañar, o sea ¡No te entiendo! ¡No soy Sasuke! Hermanovic Le doy al arco, hermano O sea, ya está Le doy al arco Mapita de Tron Ahí bien pro Le mando un saludo A todos los que están viendo en directo Compártanlo Y me está picando mosquitos Sí, ahí está Y bueno, no le di más trago al agua Así que ahora le doy ¡Uh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Tiré agua Tiré agua Le pegué Y salpicó agua ¿Qué pasa si salpica agua En el teclado? O sea Lucas, ¿cuándo vas a poner OP? Pues te digo ya, la verdad La verdad O sea, te digo, la aposta Nunca Así de fácil Sí, nunca, bro ¿Por qué nunca? ¿Por qué nunca? ¿Por qué? ¿Por qué todo dicen? ¿Por qué? Bueno, porque no me gusta Campean mucho Campean mucho O sea ¿A vos te gusta campear? Bueno, a mí no Así de fácil ¡Uh, uh! Klarovic Hermanovic Me está viendo este, ¿verdad? ¡Hola! Marco Hacen ti con todo este día, eh Ay, no, soy malísimo Ay, no, soy malísimo Elber Elber Ya está, ya está No sé Ya está Me parece que me ha desactivado el chat Ah, re anti A ver Va Elberga larga What the fuck Hermano No entiendo el chiste No entiendo el chiste O sea Pero que me vienen todos pro acá No sé Al pedo Al pedo Porque me la voy a cagar trompada O sea, mirá Mirá todo lo que me viene Mirá Mirá, mirá Al pedo, hermano Al pedo Al pedo Al pedo Ese te pasa por Gil Ese te pasa por Gil Por venir a rushear al youtuber, güey Eh Que el youtuber también es pro ¿Qué te crees? Bueno Igualmente no soy pro Porque te maté con esta espada Por eso me dijo Escuchen, escuchen, escuchen No, 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 no Pero Pero, por Dios ¡Ahí está! ¿Cómo te gusta? Ahí está ¿Te gustó? ¿Te gustó? Tomá, rusher Arre Ok A ver Como una manzanita Y, 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 y Esto me lo pongo acá Y esto me lo pongo No, dale Ahí está Y esto me lo pongo ¿Quién me está disparando? ¡Oh! ¡Oh! Hola, brother ¿Pero qué hace, compi? ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Muchacho Me va a relajar este men No, 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 no No muere, no muere ¡Oh! Pero Ya me estaba matando a mí Comemos rápido Porque si no me caga trompada ¿Dónde está el otro? A ver ¿Dónde están los otros? ¿Queda más? ¿Queda más? ¿Queda más? ¿Queda no sé quién más? A ver ¿Quién queda? ¿Quién queda? A ver Muchacho Ojo que lo veo Ojo que lo veo ¿Pero a quién dispara, muchacho? ¿Para abajo? ¿Para abajo? No, no, no Tiene espada de verdad Es una garcha Esa espada O sea Es una garcha mal ¡No! Yo sabía que me iba a pasar lo mismo Así que no me pasaba A ver Ya morí Me voy a elegir un mapa Porque si no Me cagan a trompada ¡Oh! Pero tanta gente Buscando un mapa LOL A ver Bitch ¡Bitch! ¡Oh my God! Encontré bitch O sea A la primera bitch El rusher Mate Ah, el rusher O sea Mate el rusher ¿Por qué pro rusher? O sea What the fuck G rusher O sea Z rusher Rusher Te mate Güey Te mate Güey O sea O sea Voy a poner una música Porque me Tengo A ver Música Épica No es épica Pero bueno Es música Ahí Tranquilito Seguirá ¿Se viene la gente? LOL Pero LOL Pues me la suda Al menos tengo más Se me chocó los suscriptores Oh, a ver Voy a decirle algo Pero por lo menos No digo mentiras Toma No, dale No, dale No, mía Es que no funciona A ver No funciona Ahí está Pero por lo menos No digo mentiras Wow A ver Decryfiar Servidores Oh my god O sea Oh my god Me estoy yendo A punto Límite Porque me van a hackear Amigos Ya estoy viendo Que me hackea Me van a hacer y me va a hackear Porque sabes hackear Está en una Squad Creo yo A mí me dijo Qué asco Qué asco Hax A mí me dijo Que estaba en un squad Supuestamente Supuestamente Yo creo eso Supuestamente En un squad En un squad Que se crearon Su amigo Bueno, yo tengo bastante amigos Ya que son squad Pero bueno Ya no me tengo que meter Con esa gente Porque si no Ya sé Ya sé Chau internet Pero me metí En territorio En territorio Rojo Así que No Ya Acá Creo que Ya está De grifear servidores Pero Por lo menos No digo mentira De grifear servidores Y voy a decir Lo último Que te grifeas Tu servidor Y Crefier Que te copia Si Ya está De grifear servidores De grifear servidores Estamos O sea Se hermano Ya está Me metí en territorio Equivocado Chau Me van a ver Poco miente Ya En el servidor Porque me van a hackear O sea Entero Si Me van a hackear entero ¿Por qué? Porque Él sabe hackear O sea Sabe hackear Es como que Me metí en su territorio En la cual Yo no tenía que hablar Porque ya me tenía amenazado O sea No es por amenaza Diciendo Pero era joda Pero es como que Yo ya sabía Uh Este si me peleo Me saca todo el internet Mejor llevarme bien Y todo ¿No? Ya jalo volumen un poco Porque es como que Hablo un poquito más fuerte Ahí Ahí está Así que nada Eso Y bueno Por eso digo Que no tendría que haber metido Con ese Pero La verdad Porque es como que son Como que era una mafia Viste Pero No es una mafia Pero Cos Pero viste No Ya Ya dejo hablar Porque creo que me van a agitar Todo el internet Hermano O sea Ya después voy a hacer Cos Que hay que Creerle a la gente Porque ahora mismo A toda la gente Es Squad No No tiene que ser Ni grande Ni chica Porque puede tener Nueve años Y puede ser De un squad La cosa es A ver A ver Creo que me vienen Ojo A team Ya ok No 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 Lo siento Lo siento Lo siento No No Ya está Ya no te juego Más Bro Listo Mano Mano Voy Como que Ya me quité Las ganas De volverte a matar Creo que se enojó A ver No se enojó Porque si no Se hubiera salido De la partida A ver Para abajo Listo Para abajo Chao Uh Se salvó Ok Hola amigo Como te gusta El minecraft Pues si Yo también me gusta Pero bueno Ya está Creo que te mato ¿Verdad? Se cayó Listo Gigi Uh Uh Creo que ese fue Rusher Así que Nada Estoy a salvar Ahora mismo Lo leí al arco Perdonen Bueno Es el al arco Ya O sea Que Está muy poca persona Al al arco Soundcraft Ay Me pegué Le mando salud A Soundcraft Youtube Pepe Y yo también Te quiero Bro A ver No te amo Porque eso ya Es como de Ay muchacho Pero que eres Que Pero no No te quiero Te quiero Un besito Un besito Un besito Mua Ahí te doy un besito Brother Te quiero yo también Te amo No porque me estoy pasando Al territorio de puto Pero no O sea No tengo nada Contra ellos Pero No quiero ser Como que Me gustan más Las chicas O sea Oh Oh Que pro Que pro Que pro No Uff 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 Es el youtuber No le voy a ir al youtuber No le voy a ir al youtuber Es tan buena gente No le voy a ir Ahí te dejo Eh lol Team Ya está Team Por favor Por favor Team No 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 Macheta Las cosas Eh Quien le dispara Quien le dispara Mi amigo Eh Quien le dispara Mi amigo Lo de la última Que hace Que hace Que hace Que hace Ay ¿Quién gana? Y ahí va la rapiña No sé si Lucas Aqueroso Rata Pero bueno Ahí va la rapiña Brother La No 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 Por favor Fue siquiera La rapiña Brother O sea No era tan Nada malo Ya está Muerto Muerto Adiós What the fuck Man Que onda Que rabia, man O sea, what the fuck A ver Dao, que rata Le digo al arco porque me da shabia Cuando estoy de De internet malo A ver Octavo día y ya estamos re pirado, man O sea Minecraft Me metí en territorio equivocado Chicos, o sea, man La re cagué, pero bueno Espero que no me ha ganado el brother Pero él empezó Bueno, yo empecé porque dije Ya no me puedes matar, o sea, es como que Él me mató Y es como que, se llamó a rusher Entonces digo, que rusher Te viene con enderpearl, muchacho Ay, que pro Hola, hola Hola, hola Ahí estamos, pa' abajo Ojo que menos uno Ahí estamos, pa' abajo Y nos ponemos esto Nos comemos una manzanita Y ahora Vamos a agarrar un pico de diamante Y nos vamos pa'l bajo Pa' acá, pa' abajo Porque tenemos miedo de este señor Que me use hacks O que hack use Así que vamos pa' abajo Y está pa' abajo Ahí estamos Muchachito Pero qué bonito Vamos pa' abajo Pa' abajo Pa' abajo Cada uno a su costado Cuadrado, cuadrado Pero cuadrado, cuadrado Y acá me quedo Listo ¿Viste lag? ¿Viste lag? Bueno Dale, oh, qué rata Ahí está Comemos manzanita Y ya está Este muere El que se tiró muere O sea, ya está Mueres, bro Mueres, bro Chao, listo Eh, tenía re poca vida Hermano Que no tenía nada Me recago muriendo Dale, vos qué rara Clac, 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 clac No, no, no Ahí está Starcraft No quiero avisar Pero también Hakusea Sí, Hakusea Es un amigo mío Es como que Tiene un squad Con Bro, elige partida Porque nadie puede entrar Menos yo Oh, LOL Perdón Perdón Nathan Esperame que El juego me está despertado Es Es tremenda, man O sea What What the fucking shit No me sale Pero bueno Pa' qué, alo Pa' qué, alo Callate, Lu Callate, callate Ah Erutos feos Los que quieran saludos, chicos Métanse al micrón Porque si no No voy a poder saludar Porque como que me van Internet malo Entonces como que ya Da, volá Yo no voy a entrar Porque es asqueroso El internet Imagínate Dentro de la madre Algole Se me explota la PC, man O sea Hermano Hola Hola, hermano O sea Hola, hermano Hola Pa' abajo, pa' abajo No, no, no Oh, oh, oh Me metí en territorio Equivocado, hermano Ahí está Te quedas ahí Y ojo que me como la manzana Por la duda Y ahora se viene Lo pro O sea, se pone Pro Se pone pro la cosa Se pone pro la cosa Es troleado mal este, eh Es troleado mal Si es que puedo trolearlo, claro Es como que LOL Se ha ido a la otra isla Entonces como que yo voy a A rushear LOL Yo no sabía que iba a caer agua Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Que viene persona Pa' abajo que viene persona Pa' abajo que viene persona LOL ¿Qué campero que soy? Pues claro Que soy campero, hermano What the fuck? ¿Y eso? ¿Qué salió? Carajo Yo no digo nada Pero eso que salió Listo Listo Ya está troleado Claro Ahora Lo que vamos a hacer Es hacer Una mesa de crafteo Si Una mesa de crafteo Y poner esto acá Bien Bueno Después Hay que hacer Unas losas Si Unas losas ¿Por qué una losa? Para que el chico No pueda poner bloque No, no puedo poner bloque Y podamos Trollearlo En plan Muy pro O sea Bien pro Así que Ahora Le vamos a poner Una lavadita ahí Para que no pueda Poner bloques Y yo Ahora hago esto Y yo me salgo de acá Bien pro Yo me escondo acá Esto pro Ahí está Nos escondemos acá nosotros Y como que se va a quemar Exactamente Espero que Haga esta trampa Tiene que funcionar esta trampa Soy alto troll Yo En la cual no Pero bueno Se me acaban los bloques Así que por eso estoy poniendo Así Como camuflar Pero el señor No me puede poner bloque O sea No No me puede poner bloque Y como que voy a poner Y no me puede salir No me puede salir O sea Si no es la lava Es otra cosa Así que hermano Chao Queda Martín O Goku El que gana Es trolleado O sea Es trolleado man Es muy troll la trampa O sea No va a poder hacer bloque No va a poder subir bloques Ahí sí Por eso tengo que Volver a hacer más Así que vamos a hacer más Es como que yo me apuré Porque es como que vino Entonces no Digo ya está Así que Ahora lo que vamos a hacer Es Es Romper acá Viste Y ahora Me da lag No pasa nada No me puede poner bloque No he copiado ninguna De esta trampa O sea O sea Si tan pro Que Está jodiendo man Hice todo el pedo Guacho Que anda Que asco Más lo que hago yo O sea Nada Ya no sirve A ver Que pasa man Vamos a Todo este El mapa este Acá está Morro A ver A ver Esperen un chato Chicos Que vengo No se No se ¡Gracias! 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 Osea, el OP no va muchachos Osea, no OP no muchachos No Así que, ah, me pica los labios Osea, no soy gay, pero bueno Me pican los labios Ay, venga Me la rebusco, ¿eh? ¿Este cómo hago? Es tan fácil Yo lo hago tan fácil Ni nadie va así, ¿eh? A ver... Esto por acá No quiero protegerme tanto Así que lo acabo de hacer es de todo Y ya está No revivimos, muchachos El que se queda atrás, se queda atrás Así la cosa Qué dita en mi que nada, guacho Ah, ¿por qué hablo así, man? ¿Por qué hablo así? Estoy re pegado, man Revillero No Te quedas ahí, ¿eh? Te quedas ahí Pero es tan pro Es tan pro que me da miedo también, ¿eh? Minecraft, o sea, este hacker No, no, no Hacker, hacker Me la juego Minecraft Buena, man Pero es que hijo de puto A mí nomás me van a buscar que hijo de trola, ¿eh? ¿Qué hijo de trola? ¿Por qué otro trola? ¿Por qué otro trola? Like Hola Oh, qué bonita capa Déjame, déjame ver la capa 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 Mira cómo orilla Pero, 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 pero esta cuestión españa es como que yo hago directo y es como a que las claras que las pero no es por mí solo porque esto está grabando y está me voy me voy a verme a otro server donde puedo irme en server acá no es que si me voy acá son altos tóxicos no sé si voy a ir ahí podría ir a mí me voy a ver porque me voy a estar bueno está bueno mini way yo la verdad no está rico pero está bueno a mí no hay no sé cómo el ip me tiré broma si se como el ip configuración un ip de mini way es que no sé el ip a ver es que me saco esto acá no se vea mi contraseña de minecraft siempre estaba conectarse un poco laje a no no baila una que tengo rango mini youtuber pero nada de ave y también está para escribir el color verdad creo que sí a ver si estamos bien ya en play minway punto ya ahora configuro esto vamos a este ip esta lo va a ir choqueando play punto a punto mini way punto org ahí está creo que estamos el ip está adentro bien yo ya estoy entro ahí bien pro bien ok ya creo que estamos entro estoy en vamos a entrar skyward así que nada vamos skyward ahí vamos skyward hola acá voy a decir 4 en directo canal secundario lucas gamer 856 directos entren vayan ahí está ahí está vayan vamos a tener una partida mientras por mientras digamos eh espectador partidas ahí estamos partidas qué partida vamos vamos a no tris sí tris vamos a tris un poco lag no hermanillo claro que sí lag ah que sigo pizza vamos pizza mete tichón qué rancio hombre relaj oh 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 mini youtuber acá es una garcha pero bueno no pasa nada tiempo puedo votar medio día y también puedo votar eh coso nada más garcha también pero bueno y voy a poner hola vengan a la pizza la ip que he pasado acá está bien verdad sí pizza vengan ah me viene todo el de esta no pasa nada xd esto que está configurado bien verdad play punto y punto org si está bien uuuh milletoll uuuh entren man uuuh entra en man ya van entrar tía ostras hay 2 minutos dude creo que se pueden poner en G lo tienen ah no sos hat hijo de puta Nathan que hijo de puta que sos te enteras con ay soy youtuber ay hijo de puta que es entra con soy youtuber ay un poco lag lag boy me cago en todo hasta que se llena esto van un año para llenarse en pixa man ah si tuvieran bien ping esto no coge en todo el internet man dale man girate ese güer le puedo forzar creo que si verdad ah si se puede forzar listar ah no tengo permiso anda cagado me voy de esta partida eh si de no nunca man anda cagado osea me voy a la toria man no se si yo como esta garcha man shiren si me mete what the fuck que onda man de la nada me met a shiren encima me apaga garcha se me está cortando el directo eh se me está cortando el directo eh se me está cortando el directo ainda% de la noche